A estas horas de la tarde tenemos información en vivo con Estefany Pineda desde el IGP. Adelante Estefany. Así es, Perú el día de mañana va a ser uno de los países que va a poder presenciar el eclipse solar que va a ocurrir mañana aproximadamente a las 2 y 20 de la tarde. Para ello vamos a conversar con Anita Quispe, licenciada en física del Instituto Geofísico del Perú. A las 2 y 20 tenemos que estar todos atentos a las redes sociales del IGP. Así es, a partir de las 2 y 20 el Instituto Geofísico del Perú va a estar transmitiendo este evento desde Arequipa. Este hecho va a ocurrir en Perú, pero en Arequipa se va a poder apreciar mucho más. ¿Va a ser un eclipse total o parcial de sol? Para Perú es un eclipse parcial de sol. ¿Cuáles son las recomendaciones principales que debe tener la población? Bueno, recomendamos a la población integrarse a algunos grupos o instituciones que van a estar difundiendo este evento. Por ejemplo, en Trujillo va a estar una agrupación, el grupo de astronomía de la UNI va a estar en Huancayo, conida va a estar en Moquegua y el Instituto Geofísico del Perú se va a encontrar en Sachaca, Arequipa. Y hay unos lentes especiales que ustedes también van a distribuir en diferentes puntos. ¿Qué tipo son estos lentes en realidad? Estos lentes son especiales justamente para observar este eclipse de sol, eclipse parcial para nuestro país. Tienen unos filtros que van a filtrar, van a dar redundancia en la luz del sol. Y estos hay que recomendarlos, van a poder ser repartidos por gracias a una donación que ha recibido el Instituto Geofísico del Perú. Sin este uso de lentes apropiados que tengan un filtro adecuado, no se va a poder observar el eclipse parcial solar que va a ocurrir en nuestro país el día de mañana. ¡Gracias!